hola buenas tardes buenas noches buenos días a la hora que estar viendo este vídeo mi gente ahora nos dirigimos en un lugar precioso precioso un lugar que no se imaginan miren miren esa hermosura como se mira una hermosura de bosque miren qué preciosura algo de verdad precioso precioso andamos en un lugar bien maravilloso miren donde ustedes pueden ver de verdad que hermoso vamos a ver a ver si hacemos un vídeo diferente un vídeo de truchas ya que no tenemos ningún contenido de truchas vamos a ver si nos va bien deseenos suerte mi gente muchas gracias por ver nuestros vídeos señor pescador 503 vamos a ver a ver qué tal los trata este precioso lugar de truchas así es de que pues vamos a ver deseenos suerte mi gente y esperemos que nos vaya súper bien ya que aquí el límite para sacar las truchas es solamente 8 truchas nada más por persona también no se olvidó nunca olvidarse de cargar una licencia de pesca porque pues los rangers se ponen fuerte acá vamos a ver a ver si nos va bien deseenos suerte y nos vamos a lo que venimos a la pesca así de que pues nos vamos ah traemos la primera me gente la primera ahora que ahora venimos a querer hacer un un vídeo de trucha y traemos la primera miren miren qué preciosura esto es una hermosura como pues miren las truchas como se pelean acá miren qué belleza miren qué belleza como se pelea la trucha aquí la tenemos miren 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 qué hermosura ahora mismo se las muestro de la otra cámara miren nada más qué preciosura déjenme ver que esta cámara como que para este lado como que no sé se mira un poco borroso ahí sí ahí sí mero miren miren qué preciosura venimos a hacer de truchas estas son las truchas miren qué preciosura este es son las truchas miren ese color hermoso de arco iris miren ese color precioso de arco iris miren aquí este es el vídeo que andamos haciendo de truchas decidimos cambiar la táctica al principio comencé a tirarles de una forma que se los tiraba y se lo dejaba y ahora le cambié la táctica lo que hice fue se lo dejé se lo lancé y se lo traje un poquitito que viniera un poquito no muy flojito lo que es la línea sino que viniera un poquito presionado y al momento sentí que me le pegó el jalón la otra vez que estamos usando para pescar trucha estamos usando lo que es el power boys el power boys es efectivamente para la trucha se la recomiendo para los que quieran pescar trucha miren qué preciosura hermosura de trucha aquí la tenemos así es de que vamos a ver a ver si podemos conseguir más así es de que vamos por más ahí traigo otra compañero mi gente miren otra trucha para saludos para los que van a ver este vídeo miren la última que no está cerca si no se los doy ahí está mi gente vayan por favor y suscríbanse con él saludos para todos ahí está miren vayan por favor ahí lo van a encontrar en youtube a él como pescando con gilo así es de que vayan a suscríbanse por favor tiene poquitos suscriptores vayan a hacerle compañía por favor mi gente ahí está yo la quiero disfrutar esta miren yo la quiero disfrutar a mí me gusta disfrutarlas pero es que no quiere saltarme para arriba yo quiero ver que salte para arriba así como los altos que estudiabas cuando ibas al río yo? si por ahí está mira esta si es arco iris miren tiene pecho amarillo no porque lo dejas irme por acá lo tenemos mi gente miren todas todas las truchas con este tipo de anzuelitos nada que se dañan vienen de la pura boquita nada más si es de que pues yo sé de que algunos que no las conocen van a decir no pues ese es culebra no este no es porque pues sabemos de que pues mucha gente por lo menos en el salvador este tipo de pescado no se mira entonces entonces siente que aquí está excelente estas son las truchas estas si son bien riquísimas para comer según dice el compañero que viene todas las tardes acá jajajaja jajaja jajaja siente que pues vamos a ir buscándolo mi gente aquí están jajaja aquí están bravos yo qué culpa tengo de que te te damos la culpa no en realidad la nerita por ahí traje uno a él miren excelente esta buena miren no está bueno miren no yo si está bien grandísima miren ahi está miren se la quiere comer jajajaja píranselo a merardo miren al señor No! mira miren mira miren mira miren mira se murió solo miren en el tremendo panzazo que pico ahí Mira Ahí está ¿Viste? ¿Cómo no soy youtuber? Agarrarla ¿Y yo qué? ¿Y traes otro? Mira que bonita Mira Se fue ¿Cómo no se va a ir si la dejaste ir tú? Wow Mira que bonita pelea Jajajaja Así como los saltos que pegaba hilo cuando iba arriba Jajajaja Jajajaja Así como los saltos que pegaba hilo cuando iba arriba Mira que estamos con estos amigazos Ahí está Mira 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 Está pequeñita Pero como Jajajaja Jajajaja No, no, no está tan pequeña Sí, no está tan pequeña Ni cuéntame Que ya se la Ya se la había comido Por acá está Y sabes que no viene nada maltratado Mira 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 Chiquitita Estoy lavando aquí Oh Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Están bien liguados Mira Mira Jajajaja Se ve Se ve Se ve Mira Esa se está grande Mira la altilla no se va Miren compañeros amantes De la aventura de la pesca Este video es exclusivo por Señor pescador 503 Saludos para los que van a ver este video Miren Bien Ella me pudo agarrar esta Home No la podía agarrar ahí La caminaba en el que oculta mante No ves como se me pataleaba Se me iba ahí pues Ya viene, mira, oye, ¿por qué le viene haciendo así, medio loca? ¿Qué hacen? Mira, mira, pero no me gusta que no peleen nada bonito, porque no están grandes, ¿ya si te va a cerrar, mira? No, pues ahora que se vaya, a mí me gusta, así me gusta que sean bastante agresivos, y ahora sí vamos a comer bien, y no viene nada lastimada, mira, nada, nada lastimada, Esa es un gancho perfecto, es lo que Gilles no quería, acá está mi gente, miren qué preciosura, de verdad de qué, para los que no conocen las truchas, estas son las truchas mi gente, estas son las famosas truchas, miren, preciosura, excelente, excelente, miren el colorcito, un color bastante, bastante maravilloso, miren, excelente, de verdad, es un color excelente, así es de que pues, la vamos a liberar, vamos a darle chance, a ver si los chinitos, o el amigo que anda por allá, a ver si ese no se la lleva, yo soy el depredador, así es de que vamos a darle chance, mi gente, que se vaya, mira, mira, no hace ni, no me gusta como pelea la trucha, miren, de verdad que no, y esta es una gigantesca, miren, solo con esta va a comer toda la familia, mira, mira, todas las que salen, salen de esa forma, nada de dañadas, ahí están, bueno, mi gente, nos despedimos de esta forma, dándole gracias por ver el video, muchas gracias, de verdad que la pesca fue excelente, 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 muy buena la pesca, nos despedimos de esta forma, esperando que disfrute el video, y pues, de verdad que, aquí estuvo muy buena la pesca de trucha, como ustedes pueden ver, es uno de los lugares maravillosos, maravilloso, de verdad el lugar, acá, hemos disfrutado lo que es la pesca, entonces, uno de los ríos que anduvimos explorando ahora, de verdad que, muy bueno, muy bueno, así es de que, esperemos que disfrute el video, por favor, vaya y suscríbase, con cada uno, de nuestros miembros, por favor, vaya, suscríbase, con Blogmary, con O Pilar, vaya, suscríbase, por favor, con Carlos Barbecue, vaya, suscríbase, por favor, con Abibaila Maya, con Yanet 3000, vaya, suscríbase, con Pesca y Diversión, vaya, por favor, suscríbase, con Tavo Pregunta, vaya, suscríbase, con cada uno de ellos, por favor, mi gente, con Rosaura Reyes, muchas gracias, de verdad, por ser miembro de nosotros, por ser parte de nosotros, de nuestra membresía, muchas gracias, mi gente, cuídense mucho, y espero disfrute el video, y nos vemos, a la próxima, con la ayuda de Dios, muchas gracias, hasta luego.